Adiós, Manel, ¿qué es Colago? Bueno, pues alguna gente se dedica a música y básicamente nos juntamos con gente que pueden ser amigos ¿Se juntamos así en el estudio? No, nos juntamos en muchos juegos ¿Dónde grabamos las cosas? Pues cada cosa la grabamos en un lugar otras grabamos en el carrera podemos grabar en casas de particulares incluso por Skype hemos llegado a grabar porque cada persona estaba en un lugar y pues es una forma de juntarse Manel, tienes que decir una cosita ¿Qué significa el logo de Colago? Bueno, el logo de Colago básicamente es un mariquí al que le hemos pedido dos cosas que son un poco iconos son el bigot característico de Hitler y la gorra del Che que ahora mateixa no la porta porque estén grabando un videoclip y no está en la perruca y bueno, pues básicamente hemos volgut hacer el... ¿Para qué mezcleo Hitler y el Che Guevara? Pues porque son dos iconos en teoría oposales pero nos ha agradado la idea de mezclar dos cosas y que ensisca una nueva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!